En el lugar de la vida, venimos todos con dulce y placer a felicitarme. En el día que nos asiste, nacieron todas las flores. En el lugar de la vida, venimos todos con dulce y placer a felicitarme. En el lugar de la vida, venimos todos con dulce y placer a felicitarme. En el lugar de la vida, venimos todos con dulce y placer a felicitarme. En el lugar de la vida, venimos todos con dulce y placer a felicitarme. En el lugar de la vida, venimos todos con dulce y placer a felicitarme. En el lugar de la vida, venimos todos con dulce y placer a felicitarme. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!